Hola amigos, bienvenido nuevamente a mi hogar, yo soy Sandy y hoy quiero compartir con ustedes como pueden hacer decoraciones pequeñas, pero que harán la gran diferencia cuando decoras las mesitas de centro de la sala, usando la regla de 3, de 3 tamaños, 3 colores o 3 texturas diferentes, así que quédate viendo el video hasta el final, por favor si eres nuevo suscríbete si eres parte del canal, muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros y no perderte los videos cada semana, vamos a comenzar Idea número 1, aquí en esta idea vamos a usar el juego este de los niños que son la torre de bloques de madera que se llama yenga y también vamos a usar un pegamento blanco para madera vamos a poner una pieza en la superficie, vas a tomar otra y le vas a poner pegamento por la parte de abajo y lo vas a pegar por debajo de la que habías puesto en la mesa enseguida tomas otra pieza, le pones pegamento y también la pones por debajo de la otra ves, va a quedar como una C pero una parte más salidita para que así case con la cuarta pieza y puedas hacer el cuadrado, mira, queda bien cuadradita, la vas a hacer a un ladito vas a tomar otra pieza y vas a hacer exactamente lo mismo, ponerle pegamento, ponerla por debajo y con la tercera pero no pongan la cuarta sino que van a hacer otra, como otra C otro semicuadrado más que nada, van a hacer varios de ellos, la cantidad que ustedes quieran yo voy a hacer como unos 6 o 8 de ellos, esto es fácil de hacer y también pega muy rápido lo dejas que se seque más o menos como por una hora para que después continuemos entonces ahora vas a tomar el cuadradito y vas a poner el semicuadrado adentro tomas un palito de estas piececitas, le pones pegamento por la parte de abajo y por un lado para que cierres ese cuadrado también, mira, así, van a quedar como unos eslabones vas a ponerlo hacia abajo con mucho cuidado porque no está bien pegado vas a introducir el otro semicuadrado y vas a hacer exactamente lo mismo vas a continuar haciéndolo todas las veces que tú quieras, la cantidad y lo largo que tú desees esta manualidad me encanta porque se usan mucho todos estos eslabones como cadenas de madera las he visto de barro también como en cerámica, súper lindas, esto es una decoración para que tú pongas encima de los libros, encima de las bandejas, si quieres lo pintas, las he visto en blanco, en negro, en dorado se ven súper preciosas o si no las puedes dejar así con la terminación de madera, también se ven súper bonitas el mío lo hice de 7 eslabones y lo voy a dejar así con la terminación de madera lo dejé hasta el otro día para que se secara completamente y mira, mira como quedó de precioso segunda idea, aquí utilizaremos estos palitos de vampú y entonces lo que vamos a hacer es medirlos puedes medirlos de 5 o de 6 pulgadas, lo marcas y sigues midiendo todo el palito porque vamos a necesitar unos 6 de 6 o de 5 pulgadas y ya después con unas pinzas lo vas a cortar una vez tengas todos cortados, si no te quedó muy parejito la parte de las puntas lo que tú puedes hacer es con una lija le vas a pasar en las puntas un poquito bien pasadito para que quede como liso, pero si tú consigues ya los palitos de bambú así como estos estos si tienen 6 pulgadas entonces mucho mejor, estos son de la tienda del Dollar Tree lo que hice fue ponerlos en un pedazo de espuma o de icopor para así poderlos pintar porque si no se caen o se ruedan, los pinté con pintura en aerosol en color blanco una vez que estaban pintados entonces voy a usar esta cinta que es una cinta metálica y voy a decorarlos en la parte de la punta, es mejor que los hagas en las dos puntas para que te quede más bonito, de todas maneras más adelante les voy a enseñar otra forma que lo pueden hacer y otro color también diferente y como les dije se necesitan 6 pero tú puedes añadirle más 8, 10 aquí dependiendo de lo que tú quieras esto es como un diseño, como una obra de arte que tú misma hagas para tu mesita de centro de la sala o para cualquier bandeja, seguí poniendo más tape en la parte de la mitad ustedes ponen cuanto quieran, entonces enseguida lo que van a hacer es van a poner dos juntitos van a ponerle pegamento y van a poner encima otro palito y lo van a voltear y van a seguir poniéndolo ahí mira que quede así como una cruz pero doble levantan un poquito la decoración y van a ponerle por el medio otro palito y luego ponen otro pegándolo con silicón caliente o con cualquier otro pegamento fuerte y ya mira el resultado final, te va a quedar una estructura bien bonita para tu sala otra idea que puedes hacer es que pinten los palitos de color negro y le ponen la cinta metálica en la parte del medio no más pero van a hacer exactamente lo mismo y mira, les queda más o menos así tercera idea aquí para esta idea voy a usar estos aros que los consigues en Amazon o si no en la tienda del Dollar Tree yo voy a usar como unos ocho de ellos y van a usar un serrucho para que lo puedan cortar lo hacen con mucho cuidado, esto corta muy fácil solamente voy a cortar cuatro de ellos los otros cuatro los tienen que dejar así un tip que les quiero dar es cuando el aro está separado no lo abran hacia afuera sino para los lados para que no se les vaya a romper entonces van a empezar a meter todos los aros que no estén cortados si tienen tres, si tienen cuatro de ellos los meten todos completamente y ya después tomas otra vez uno de los que esté cortado y metes los cuatro aros que no estén cortados todos los van a meter de uno a uno suavecito para que no se les vaya a partir porque muchas veces cuando los halan mucho se rompen inicialmente había puesto tres y tres tres partidos y tres sin partir pero le añadí uno más o sea que son ocho, son cuatro y cuatro si quieres tú lo puedes dejar así porque yo he visto que se ven súper lindos pero yo voy a pegarlos con el pegamento blanco de madera lo único que ten en cuenta que quede para el mismo lado la parte que está separada que queden todas para el mismo lado para que quede como más uniforme pero pegan los aros unos con otros tanto los que partieron como los otros que están sin partir porque queremos formar como si fuera un nudo como si fuera un nudo náutico pero pues es una decoración que se usa muchísimo igual en los libros, en las mesas, en las bandejas y ya listo, lo dejé secar hasta el otro día y después entonces lo pinté con pintura en aerosol en color dorado cuarta idea aquí en esta idea voy a usar también el huequito este de madera de las torres y pegamento blanco entonces lo que vamos a hacer es poner una piececita enfrente de la otra dejando un espacio vas a tomar otra piececita le vas a poner por la parte de abajo pegamento vas a unirla con las otras y vas a hacer exactamente lo mismo en el otro lado le pones el pegamento va a quedar como una cruz vas a tomar otra pieza y se la vas a poner en la parte de arriba va a quedar más o menos así entonces ustedes van a poner otra por la parte de abajo le van a poner en un vaso, en algo para que se seque hasta el otro día otra cosa que puedes hacer es añadirle más pedacitos de madera a los lados para que hagas esta estructura un poquitito más ancha más gruesa y después lo que hice fue pintarla la pinté con pintura en aerosol en color blanco aquí si me tocó darle como unas tres capitas esperando como 30 minutos entre capa y capa y mira me quedó más o menos así no va a quedar todo parejo pero esa es la idea que quede como una pieza única encontré también estas tachuelitas en la tienda del Dollar Tree son en color dorado y se las voy a poner todas en cada parte de las esquinas en las finales solamente sino hundirlo y esto es fácil porque esta madera no es así como tan dura pero si no puedes también lo puedes hacer con un martillo y esto es para darle un look un poquitito más elegante más bonito se lo puedes poner en cualquier parte que tú quieras pero yo solamente se las puse ahí en las partes finales y mira como queda un poco diferente al que habíamos hecho al principio pero ahí tienes las dos opciones bueno amigos espero que te haya gustado muchísimo todas las ideas y que puedas hacerlas porque están económicas fácil y yo sé que ustedes lo pueden hacer así es de que bendiciones a todos recuerden regalarme un like antes de irte chao baby you and me we're so messed up together ¡Suscríbete!